Las 5 diferencias con Blue y su familia. Aquí está la imagen. Muy bien amiguitos, vamos a revisar la imagen conmigo. Aquí en esta parte podemos ver que estas plantas son color naranja y no verde. Ahí está nuestra primera diferencia. Y la más sencilla, claro, le falta la orejita de Bandit. Muy bien, dos diferencias. Miren, en esta parte falta este árbol. Sí, muy bien, esa es la tercera diferencia. Y si vemos el estómago de Bandit, falta esta parte que es de color mostaza. Cuatro diferencias. Muy bien, esta fue un poco más difícil. Falta la lengua de Bandit. Sí, la lengua. Aquí están nuestras 5 diferencias. ¿Cuántas pudiste encontrar tú? Cuéntanos en nuestras redes sociales y no olvides darnos un like. Adiós.